Bueno, aquí seguimos con más del festejo del 40 aniversario de la trayectoria musical de Quito Medrano y vamos a enviar en esta ocasión, porque este bonito tema, Destino Ingrato, junto a Grupo La Clave, Quito Medrano y sus dinámicos. Enviamos para ustedes, esto que suena así. Mi triste vida es fatal, donde todo se deshoja. Por donde quiera que voy, alguien va sembrando el mar, para que yo lo recoja. Mujeres, gratos, seres que machitaron mi vida, solo tú. Que tú no eres como las demás mujeres, madre de mi alma querida. Destino Ingrato es tener, un amor sin esperanzas. Yo que soñaba tener, el amor de una mujer, dicha que nunca se alcanza. Mujeres, ingratos, seres que machitaron mi vida, solo tú. Que tú no eres como las demás mujeres, madre de mi alma querida.